Mi corazón está en tus manos Toda mi vida la verdad A veces pienso que estoy loco Por no quererte olvidar Y aunque me veas cada día Yo quiero que me mires más Que sueñes con que esta vida Nos volverá a juntar Volveremos a Fenway Park Volveremos a Fenway Park Volveremos a Fenway Park Volveremos, volveremos He visto lluvia entre tus ojos Jamás pensé que era llorar Supongo que ya no estaba Donde juramos siempre estar Hay cosas peores que estar solo No tener a quien cantar Por eso yo aquí sigo Por eso yo aquí sigo Con mi guitarra una vez más Volveremos a Fenway Park Volveremos a Fenway Park Volveremos a Fenway Park Volveremos 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 a Fenway Park 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 Volveremos, volveremos Gracias por ver el video